Son tantos días que no duermo y pienso en ti Viví épocas mejores, al menos su indiferencia ya no me jode Corre, corre, su cabeza buscando por qué es Me siento solo como un drug dealer en el córner Desconfía o no un borde, fuera de equipos pero aún tengo buen toque Pasé el testigo pero aún hay niños que lo comen como puré Cuántas veces quise y no pude y aún así no dudé Me las sudáis, muchas veces solo repitiéndome el post Don't cry, date una vuelta por ahí, vuelve con barra madura solay Aunque no se puede sacar de donde no hay SHO, el micro prefiere mis labios, llegando a su mente rápido como un adiós Será mejor que cerréis los párpados, casi los miedos vuelan como pájaros o un avión Todo es efímero, disfruta el momento He vivido los finales de todos esos cuentos Me he follado al miedo, con la cara pegada al cemento Y ya no me miento porque me quiero Todo es efímero, disfruta el momento He vivido los finales de todos esos cuentos Me he follado al miedo, con la cara pegada al cemento Y ya no me miento porque me quiero Me duele la cabeza de tanto escucharla, voy a sentarme a esperar, me debe mucho el karma De nada vale pensar en una vida miserable, para la tuya maquillarla La ruleta nunca para en el número que yo elijo Mi cerebro es una masijo de acertijos, pobre chico Si no estoy por encima suya, es porque apenas me exijo Para ti el éxito aunque me ponga ojitos, el mercado plago de imbéciles que creen ser mitos Yo no compito, lo hago por salud, por seguir quedando con mi crew y dejaros lo clarito Estuve al filo, al borde del barranco Pero jodé y sí, porque me queda mucho rato Jodí todos los platos y harto de pegarlos cacho a cacho Me los he pillado de plástico Todo es efímero, disfruta el momento He vivido los finales de todos esos cuentos Me he follado al miedo, con la cara pegada al cemento Y ya no me miento porque me quiero Todo es efímero, disfruta el momento He vivido los finales de todos esos cuentos Me he follado al miedo, con la cara pegada al cemento Y ya no me miento porque me quiero